La identidad es fruto de un proceso vivo, diverso, emergente de la experiencia de habitar un territorio y un tiempo histórico. Reponer los debates y desafíos de pensar la identidad bonaerense es también poner en valor las diversas trayectorias de quienes habitamos esta provincia. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Zaintut. La escritora, Araceli Bellota. Y el escritor y guionista, Pedro Saborido. Agradecemos la presencia de funcionarios y funcionarias del Gabinete Provincial, de más funcionarios y funcionarias de nuestro Instituto Cultural, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, concejales y concejalas, autoridades universitarias, referentes y referentas de organismos de derechos humanos y políticos, artistas, escritores y escritoras, público en general que nos acompaña en esta jornada. Y ahora le damos la palabra a la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Zaintut, quien va a moderar este panel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros estamos, nosotros y nosotras, la provincia de Buenos Aires, estamos en esta feria con todas las tensiones que implica transitarlas y que quedaron muy claras el día que se inauguró, especialmente en un mundo y en una parte del mundo donde sentimos con mucha fuerza la hiperconcentración en muy poquititas manos del mundo editorial. Y por eso el gobernador tomó la decisión, o ante eso el gobernador tomó la decisión de estar en esta feria también planteando otra agenda. Y por eso también durante casi un mes, como va a ser cuando termine la feria, estuvimos y estamos los próximos días de lunes a lunes, de la mañana a la noche, haciendo posible con los trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural una propuesta en la cual están presentes las editoriales independientes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Donde está presente también una editorial del Estado, por primera vez tenemos una editorial de la provincia de Buenos Aires. Y donde a lo largo de todos estos días estuvieron presentes las escrituras de migrantes que hacen a nuestra provincia, las ficciones que escriben los hijos e hijas de desaparecidos, los pueblos originarios a través de sus narrativas, la poesía de la disidencia sexual, estuvieron presentes y gracias a la decisión de nuestro ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes y están recorriendo la feria por ahí, chicos y chicas más chiquitos de secundario, que además, como la provincia ha comprado, y eso también como decisión de una de nuestras subsecretarias, de Lorena Riesgo, ha comprado libros, estos chicos y chicas se van de nuestro stand también cuando lo visitan con libros, porque nosotros no creemos que los libros sean solamente para los que puedan comprar y venderlos. Así que desde ahí, desde esta posición, estamos hoy en esta mesa sobre identidad, sobre identidad bonaerense. La identidad siempre es una respuesta provisoria e histórica a una pregunta sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, y es una pregunta que ya lo sabemos en términos personales y también cuando la hacen los pueblos, se responde con otros y con otras. Así que por eso estamos acá, sabiendo que no empezamos de cero, sabiendo que hay cicatrices, que hay marcas, pero que también tenemos que reinventar. Y que la historia está muy viva y que reclama que la transformemos. Por eso estamos acá con quienes estamos y le vamos a dar la palabra a Araceli Bellota. Araceli es una enorme compañera, no voy a presentarla en términos de currículum, es una de las grandes intelectuales de nuestro país, habitante de la provincia de Buenos Aires y militante. Y esto lejos de quitarle el peso a su carácter de intelectual, lo potencia, porque también de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, los intelectuales y las intelectuales toman posición. Ara, te paso la palabra. Muchas gracias, Florencia. Gracias, gobernador, por la invitación. Sobre todo para hablar de un tema tan interesante y tan complejo, porque qué es la identidad. Entonces, yo fui a buscar al diccionario a ver qué decía que era la identidad. Y es el conjunto de rasgos y valores de un individuo, de una comunidad que lo diferencian de otro. Y la verdad que nos pasa a los bonaerenses, que cuando vamos a otras provincias, por ejemplo, te preguntan dónde vivís o de dónde sos, y vos decís de Buenos Aires. Y entonces te contestan, ah, sos porteño. Y la verdad que, bueno, yo sí soy porteña, porque nací en la ciudad de Buenos Aires, pero soy bonaerense por opción hace ya muchos años que decidí irme de la ciudad a vivir al municipio de Moreno. Aguante, Moreno. Ya empezaron, ya empezaron. Y la verdad que también recuerdo que cuando fue la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, todas las provincias teníamos que hacer un desfile y en ese desfile teníamos que representar, en nuestro caso, Buenos Aires. Y nosotros teníamos una cantidad de cuestiones. Yo era en ese tiempo directora del Complejo Udaón de Luján y habíamos traído la porteña, la primera locomotora que había circulado en la Argentina y que además la teníamos guardada ahí. Bueno, lo que nos costaba era poner los personajes, porque acá falta gente. Y entonces empezaban, ay, no, pero esta que nació en Buenos Aires, nació en la ciudad. Entonces en un punto dije, bueno, a ver, hasta 1880 todos nacieron en Buenos Aires. Después de 1880 es otra cuestión. Y esto es porque viene de muy lejos, yo no voy a hacer todo el raconte porque sería muy largo, pero sí decir que viene desde que a España se le ocurrió crear el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, donde entonces Buenos Aires adquirió una importancia que hasta entonces no tenía, porque la tenían las provincias del norte, que eran las que había plata y oro. Pero bueno, a partir de ahí, obviamente, empezó a nacer toda una cuestión que las provincias nos empezaron a mirar raro y nos miraron peor, más raro, después de la Revolución de Mayo, cuando la primera junta actuó con las provincias de la misma manera que España había actuado con las colonias. Intentó gobernarlas, intentó decir una de sus autoridades, de hecho, bueno, la asamblea del año 13 es famosa en los libros escolares, la mayoría de los diputados eran de Buenos Aires porque pusieron una cláusula que decía que no hacía falta vivir en la provincia que se representaba, entonces todos eran porteños, sí, porteños, en aquel momento se les decía porteños a todos. Bueno, obviamente, siguió Rosas, que si bien hizo una defensa de la soberanía nacional, también las provincias lo miraban de reojo porque era porteño y defendía los intereses de la... De Buenos Aires, sobre todo, no largaba la aduana, que era lo que en verdad importaba. Bueno, se derrocaba a Rosas, vino Urquiza, se sancionó la Constitución de 1853 sin la participación de Buenos Aires porque Buenos Aires se separa del resto de la confederación durante 10 años. Y luego se vuelve a unificar y ya ahí con Mitre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además de eso fue quien escribió en nuestra historia, escribió una historia centralista porteña que además más bronca le da a las provincias ese relato. De ahí a la presidencia de la Nación, de ahí a mandar, a aniquilar los caudillos de las provincias para poder imponer un modelo agroexportador dependiente de Inglaterra. Bueno, se entiende el tema de la provincia y el resto de las provincias. Durante 70 años se discutió el tema de la capital de la República, no se lograba resolver. En 1819 una constitución unitaria rechazada por el resto de las provincias obliga a que la provincia de Buenos Aires tenga su propia autonomía, por eso se celebra en 1820 el Bicentenario. En 1826 vuelven a repetir la misma cuestión, una constitución unitaria centralista designa la capital federal a Buenos Aires y entre otras cosas es una de las razones por las que cae Rivadavia. Como verán es un tema arduo, hasta que en 1880 el gobierno de Avellaneda se sanciona la ley de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires y entonces la ciudad de Buenos Aires se separa del resto de la provincia y la ley decía que para que se pudiera aplicar la legislatura de la provincia de Buenos Aires debía ceder el territorio de la ciudad de Buenos Aires para ser capital federal sede de las autoridades nacionales. Y así se hizo. Y además se dijo que en caso de que la ciudad de Buenos Aires dejara de ser la capital federal volvería a ser parte de la provincia de Buenos Aires. Y era la capital federal. ¿Qué quiere decir? Que era de todos y de nadie. Era la sede de las autoridades nacionales. Claro que la cosa se complicó cuando en la reforma constitucional del 94 se declara la autonomía, artículo 129 de esa constitución, que en verdad no es que dice y la nombra como ciudad autónoma de Buenos Aires, dice que va a tener autonomía. ¿Qué quiere decir tener autonomía? Lo mismo que tiene todos los retos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sus autoridades elegidas por el pueblo, una legislatura que es el Consejo Deliberante, un poder judicial que es la justicia de faltas. Y es eso. Bueno, eso es la ciudad de Buenos Aires. Claro que cuando fueron a sancionar su estatuto organizativo, quienes lo hicieron se denominaron constituyentes, denominaron ese estatuto constitución, dijeron que la ciudad era la ciudad autónoma de Buenos Aires, le cambiaron el nombre, y en vez de intendente le dicen jefe de gobierno. Pero no es más que un municipio igual que el resto de los 135 municipios que tiene la provincia. Insisto, si se cambiara la capital federal de la República Argentina a otra ciudad, la ciudad de Buenos Aires vuelve a ser un municipio de la provincia. Esto no es para que nos enojenemos con los porteños, esto es para saber que no somos lo mismo. Esto es para reafirmar la identidad, como decía la definición del diccionario, lo que nos distingue de otros. que tenemos nuestra propia historia y que tenemos nuestra propia identidad que es bastante mayor que los 24 años de autonomía que tiene la ciudad. Y también decir que hace nada más que 140 años, 140 años en la historia es nada, que los bonaerenses usamos ese gentilicio, bonaerense, nada más que 140 años, que fue cuando se separó la ciudad. Y por esta razón, si a nosotros nos cuesta, cuánto le va a costar a las provincias que están en otras latitudes. Miren, la intendenta de mi municipio, María Fernández, suele decir que nadie lucha por lo que no ama y dice que nadie ama lo que no conoce. De manera que a mí me parece que el rol de la historia, de recuperar nuestra historia, es muy importante para los bonaerenses. Porque en verdad tenemos mucha historia. A ver, los bonaerenses somos los querandíes que nos comimos a Solís en el 1500, por ejemplo. Los bonaerenses somos los que salieron de Luján para defendernos en las invasiones inglesas de 1806, 1807, con Pueyrredón a la cabeza. Los bonaerenses somos el primer cabildo de la República Argentina o de lo que hoy es la República Argentina que reconoció la primera junta, ese cabildo de Luján. Donde hoy funciona el Museo Udaondo, que es el museo histórico más importante de la República Argentina. Tiene un patrimonio por diversidad, por cantidad, que no tiene otro museo de la República Argentina, más que el Museo Histórico Nacional. Y lo tenemos ahí. Es bonaerense y es de Luján. Somos el primer ferrocarril tirado por la porteña en 1857, que hoy es el Sarmiento, que lo usamos todos los del Oeste. Somos los bonaerenses quienes defendimos la soberanía, y las bonaerenses también, que defendimos la soberanía nacional en la guerra del Paraná en 1845, con la vuelta obligada en San Pedro. Somos Mar del Plata, fundada en 1874 y que hoy alberga a todo el país cada verano. Somos los inmigrantes europeos que construyeron la ciudad de La Plata y los que levantaron las cosechas en los campos. Somos las primeras universitarias que ingresaron a la Universidad de La Plata en 1889. Somos las revoluciones radicales de Yrigoyen de 1893-1905 que salieron de Saladillo. Somos Perón y Evita que nacieron en Lobos y en Los Tondos. Somos los trabajadores y trabajadoras que salieron de Berizo y Ensenada para hacer el 17 de octubre del 45. Somos las madres de Plaza de Mayo que vinieron desde La Plata a enfrentar a la dictadura en la ciudad de Buenos Aires. Somos el presidente que en 1983 inició el retorno a la democracia y que vino de Chascomús. Somos Néstor que estudió en La Plata, Cristina que nació en Tolosa, dos veces presidenta y hoy presidenta de la Argentina, vicepresidenta de la Argentina. Somos los pibes, primera generación de universitarios en muchas familias del conurbano bonaerense. Somos Sandra y Rubén, los docentes que volaron por el aire por la negligencia del gobierno anterior. Pero también somos ese pueblo que se levantó y para pedir justicia y lo sigue pidiendo y también para votar a otro gobernador y poner coto a esa indolencia. Todo eso somos y mucho más que seguramente me olvido. Y todo esto lo tenemos que recuperar y de todo esto sobre todo nos tenemos que sentir muy orgullosos porque hicimos la patria, porque la estamos haciendo y porque la vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Esto de estar haciéndolo es algo que a veces no nos damos cuenta en el momento y que hay que pararse un momentito a veces, saberlo como en este momento. Gracias, Sara. Le damos la palabra ahora a Pedro que ya ha sido presentado, pero Pedro, quiero decir solamente una cosita muy breve, que Pedro es quien provoca y acuna hoy más que nunca nuestra cultura popular y particularmente al peronismo. Y nos parece, Pedro, queremos agradecerte mucho que en tan poquitito tiempo vengas acá a conversar con nosotros. Estoy representante de todos los bonaerenses que no terminaron la facultad, dado que... Y a Lomas de Zamora un año y medio. ¿Hay algún cordobés en la sala? Tranquilo, no pasa nada. ¿Ahí? ¿De dónde? ¿Eh? De Morris. No tenés acento. Es decepcionante el cordobés sin acento porque es como un cordobés que no va a ser gracioso, no es el cordobés capital que es así, chispeante, ¿no? ¿Te lo dicen eso? Te dicen, vos sos como un cordobés sin amenitis, como para decirlo de alguna manera, pero ¿sabés qué tienen? Sí, los cordobeses algo que es la constante declaración de su identidad. Quizás por ser un poco la Pepsi de la capital federal, ¿no? hay algo ahí que hace poco me invitaron a la fiesta al mundial del choripán en Córdoba, existe. 60.000 personas van y comen en los mejores 40 puestos de choripán de Córdoba y después hay como un parafestival que son gente que vende choripanes pero de manera informal y declaran que el choripán es cordobés. De verdad, ¿eh? Como así, como el Fernet y la Coca. Más allá de que la Coca es americana y el Fernet es italiano, pero no importa, dos multinacionales en Córdoba, es apropiación cultural se llama eso y pero declaran que el choripán es cordobés, así, esa opción gastronómica que en realidad viene de un embutido creado para sobrevivir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta carne pueda durar más tiempo? Es la organización de la carne venciendo al tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo? De ahí viene también entonces seguramente esa otra apropiación que es la del peronismo que hace el choripán. Entonces el choripán aparece como en disputa, es cordobés, es peronista, también es ¿quién come más choripanes? Eso generalmente el peronista se encarga de cada vez que organiza algo poner choripanes en la puerta que luego quizás no coma sino simplemente inhale, que se peguen unos nariguetazos así de choripán para sentirse plenamente peronista y soñar con dualdes de colores que giran pero le da identidad es decir le da a todos tanto cordobés como peronistas algo de donde sentirse parte le da certeza la identidad tiene más que ver con la luz la luz nos da certeza lo que vemos sabemos que está y nos da límites nos da la posibilidad de manejarnos la oscuridad angustia porque son miles de posibilidades la oscuridad puede ser todo lo bueno lo malo escuchamos una voz un ruido ¿quién es esa voz? ¿quién es? ¿es Corach? ¿no? ¿quién es? ¿qué será? ¿qué es lo que andan esos techos a esta hora? y uno por ahí se asoma y está Corach en los techos precisamente arreglando su antena de DirecTV pero más allá de eso la identidad en determinado momento también es un logro y una conquista es declamarla también hablábamos con Florencia hace un rato acá afuera de la fascinación ¿no? la fascinación que nos puede provocar una persona una música y otra identidad y ahora enganchando esto que decía Araceli no solamente a una persona que vive en San Martín en Avellaneda o en Lomas de Zamora la pueden confundir con un porteño y es difícil porque no tiene acento no nos distingue el acento con los porteños nadie puede decir ay vivís en San Martín sí claro hablás como Catopodis igual no es simplemente hay algo ahí en la cual nos asimilamos pero también la capital está hecha de bonaerense porque 3 millones de personas que viven en el conurbano entran todos los días a trabajar a la capital federal a hacer los edificios a dejar plusvalía esto lo digo para los marxistas que están acá y es gente es gente que muchas veces dice yo vivo en Lanús pero trabajo en la capital y si uno se pone a mirar un poco la frase es ah vos vivís en un lado y trabajás en el otro que cuando trabajás no vivís lo podríamos entender así y a veces quizás lo tengamos que entender así porque es en el lugar donde vive donde ama donde se divierte en donde están sus afectos donde es feliz después va trabaja y vuelve pero también de esa capital federal llegan llegan esas fascinaciones que hablábamos con Florencia esas fascinaciones que hacen que en las Lomas de Zamora haya un lugar que se llame Las Lomitas dado que es una copia de Las Canitas que es un barrio un polo gastronómico polo gastronómico se denomina no es un volvague lleno de pizzas sino un polo gastronómico es un lugar donde uno tiene opciones puede comer pizza con rúcula y esas cosas y las heladerías tienen mascarpone entonces uno va y pone un helado con mascarpone en Lomas de Zamora y se llaman Las Lomitas y luego en Lanús ¿qué hay? la Lanusita claro otra fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y la Avellanedita y así podríamos seguir reproduciendo capital federal ¿no? tanto es así que muchas veces cuando un lugar es lindo en el conurbano le dice parece la capital de la misma manera que cuando algo es muy lindo en la capital federal le decimos pero esto parece Europa yo no sé si en Bélgica alguien dice esto parece Sarandí o si hay un intercambio nosotros tenemos Nueva Pompeya Palermo Sojo no sé si hay un Brooklyn Almagro allá pero ese intercambio es asimétrico y es tan asimétrico entre Europa Estados Unidos y la Argentina como es asimétrico entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires y el resto del país diría esa asimetría cultural en donde llegan las cosas de Europa llegan las cosas de Estados Unidos van a la capital luego van al conurbano y al resto del país o sea la cultura y el coronavirus hacen el mismo camino porque la cultura también es un virus y puede ser bueno si nosotros lo propagamos cuando hablaba de esta asimetría cultural con los porteños fíjense ¿cuántos puertos tiene la provincia de Buenos Aires? son muchísimos no me animo a decirlos pero son muchísimos de Mar del Plata Quequen San Pedro Zárate muchísimos Ensenada La Plata Bahía Blanca gracias hay muchos más ¿sí? ¿cuál? ¿más? ¿sí? Doc Sud pero los porteños son estos o sea todos son porteños técnicamente sin embargo la adquisición de la palabra porteño para mí tiene más que ver con puerta por decirle al resto del país el interior lo cual automáticamente lo sitúa en el exterior o en la puerta y de ahí esa fascinación constante hace que nos perdamos un poco y nosotros nos confundamos y nos olvidemos de estos datos que estaba tirando Araceli la cantidad de cosas para las cuales nos podemos valorar la identidad también tiene que ser puesta en valor como hacen los cordobeses y declaran el mejor humor es el cordobés y es verdad no hay humor neuquino pero simplemente la insistencia en algo nos hace de alguna manera volver a creer en nosotros es decir hay algo de esa identidad también que se tiene que construir no es fatal no es automática se trabaja las identidades también se pueden se pueden conquistar y uno dice bueno pero la provincia de Buenos Aires uno tiene puerto el otro vive en una ciudad llena de diagonales con números ¿cómo cantan un tango en La Plata? hablando iba por la avenida 2 es difícil pero ustedes sabían que en Pehuazó hay un festival de tango y Cosmar Maderno un gran tanguero es de Pehuazó me enteré el otro día o que tantos tantos bueno sin ir más lejos la cantidad de estrellas que han proyectado al mundo desde Maradona hasta Guarana cualquiera que se le ocurra la cantidad de gente que viene pero tiene que ser legitimado en la capital federal porque la capital federal tiene un poder de legitimación se triunfa de la misma manera que después hay otro poder de legitimación que es los Estados Unidos o Europa triunfó en Europa mirá el Papa triunfó en Europa ahí sí está ya el Vaticano salvo eso Messi siempre hay que triunfar en Europa para poder ser legitimados ¿cómo trabajamos en esa diversidad? que parece una me lo preguntaban todo el tiempo pero ¿cómo hacemos? la identidad bonaerense no es una sola son muchas en un concierto un coro no cantan todos de la misma manera hay bajos contra altos el tema es la armonía de las identidades hacia una nueva identidad por eso esto se llama la unidad en la diversidad ¿cómo podemos entender la unidad en la diversidad? que parece raro como si somos distintos podemos estar juntos fíjense ustedes mismos ustedes son unidad en la diversidad ¿alguien intentó dejar de fumar? ¿logró dejar de fumar? ¿sí? ¿alguien? ¿no? ah está ¿cuál eras vos? ¿el que quería fumar o el que quería dejar de fumar? ¿cuál de los dos eras? ¿cuál es uno? ¿el que quiere hacer dieta o el que se quiere clavar el tiramisú? ahora con el emprendedurismo ¿quién es uno? soy mi propio jefe bueno entonces sos también tu propio empleado y tendrás tu propio delegado sindical y entonces estarás perdido en los rincones diciendo estoy en paritaria conmigo mismo ¿cuántos somos? ¿saben cuántos somos? somos tantos y pensamos de tantas maneras a veces según las circunstancias en los saltados de ánimo cada uno de nosotros es un frente de todos chicos a veces nos levantamos Albertos a veces estamos más Cristinas hoy me levanté Berni pero al mediodía estaba más Vicky Donda por suerte y los días que estoy de lía me pongo masa y así y ahí vamos administrando la atención no esperemos que la identidad sea algo tan sólido como para que nos defina a todos sino entender que la armonía de esas identidades quizás va a surgir una identidad que tenga que ver con una provincia que esté buena para vivir que todos querramos vivir en una como ahora evocando María que conozcamos y querramos nadie ama aquello que le hace mal entonces si tenemos una provincia que nos hace bien una provincia en la que vamos a poder vivir bien vamos a tener una identidad vamos a amar lo mismo y amar lo mismo también es una identidad me quiero despedir con una cosa que cuento siempre de Daniel Santoro que me contó Daniel Santoro ¿me estoy pasando mucho? no, está perfecto ahí sí, me hacen así no, no, me dicen muy cortito Daniel Santoro siempre no tendrán que acostumbrarse a que estemos no, bueno bien perdón me estaba estoy bien no, termino acá vamos a bien Daniel Santoro siempre me cuenta que fue a una reunión en Disney lo invitaron porque él había pintado unas cosas sobre Disney sobre Evita con la ciudad de los niños y él dice ¿qué tiene que ver con Disney? le reconocieron que Walt Disney se inspiró en la República de los Niños que está en GONET otro punto más para Araceli Walt Disney fue y se lo copió se copió fíjense en el logo de Disney y fíjense el frente de la República de los Niños es lo mismo entonces podemos decir tranquilamente que miles de niños chicas van a festejar sus 15 años familias de clases medias y medias altas van a Miami a festejar y a disfrutar de un lugar que inventó Perón donde los va a recibir un Mickey y también un Samir que dice hola vamos a los cuadriles chocadores sigamos buscando amar a nuestra provincia hagamos la mejor porque va a ser más fácil amarla muchísimas gracias perdón la atención está perfecto está muy bueno bueno muchas gracias muchas gracias Pedro y bueno yo obviamente no voy a presentar a nuestro gobernador sí decir que que Axel él dice que que este es un tema que le apasiona que tiene una una pasión con la identidad bonaerense incluso una obsesión pero bueno una obsesión apasionada además porque hay obsesiones pero que y que además es el yo creo que es uno de los únicos compañeros que empezó a hablar de este tema incluso acuérdense antes de ser gobernador mientras hablaba de puertos de rutas de pymes de la identidad de la identidad bonaerense como como parte de una falta y de lo que había que construir yo creo que o muchos de nosotros creemos y nosotras que que una obsesión que es un amor con este tema que es un amor porque el amor tiene esto de contemplar lo abigarrado de contemplar lo diverso de contemplar de que agrande la inteligencia como decía Evita que ve que hay algo que hay que que hay que amasar que hay que construir que no está dado una vez y para siempre así que bueno escuchamos a nuestro gobernador gracias bueno buenas tardes empiezo agradeciéndoles a todos ustedes por estar acá en la provincia de Buenos Aires tenemos la costumbre de la siesta vieron que hay provincias que tienen esa costumbre de la siesta y que es como un Santiago del Estero como algo que está muy instalado pero bueno no empiezo por decir que que producto de esa decíamos recién obsesión decidimos dos cosas en primer lugar ponerle este título a esta mesa debates y desafíos en torno de la identidad y en segundo lugar de manera un poco intempestiva organizarla así que les agradezco por haber venido en este horario un poco atípico para este tipo de reuniones y le agradezco a Florencia y a todo el instituto por haberla organizado y obviamente a nuestros invitados bueno varias cosas traía algunas y otras son inspiradas por lo que acabo de oír de los de Pedro y de Araceli primera cuestión es cierto lo que dice Flor yo me 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 sorprendí durante la campaña en la campaña ustedes se acuerdan y ahora de nuevo el otro día lo estuvimos haciendo en salto y lo volvemos a hacer hacíamos encuentros abiertos en lugares abiertos en una plaza en un club y unas charlas mateadas que a veces se hacían se hacen por lo general más grande de lo que de lo que una mateada tradicional permite con lo cual se vuelven una especie de exposiciones discursos un poco en interacción alguien grita pregunta o se queja o lo que sea pero a mí me llamó mucho la atención lo que dice Florencia porque como hice tantos de esos encuentros durante la campaña y uno iba probando los temas como si fuera una especie de cuestión de espectáculo no probaba los temas había temas que generaban interés por ejemplo vos mencionaste a Sandra y Rubén en algún momento me di cuenta que algo que habían tratado de ocultar y tapar y además de responsabilizar a las autoridades en realidad había llegado muy profundamente al pueblo de la provincia de Buenos Aires lo que pasó con Sandra y Rubén en una escuela en Moreno y bueno eso tal vez como no estaba en los diarios uno pensaba que había pasado desapercibido y sin embargo no cuando uno mencionaba lo que ocurrió el descuido la falta de inversión la falta de interés por la educación pública aquellos que en los papeles en los discursos y ahora recientemente se dicen adalides interesados por la educación pública en el descuido nos pusieron un mango y eso terminó trágicamente pero bueno te das cuenta un poco de la interacción con la gente con la sociedad un poco hablando y algo que me sorprendió muchísimo es que en esos intercambios yo un día no sé por qué empecé a mencionar la identidad bonaerense dos palabras la identidad y la integración de la provincia de Buenos Aires que es un poco una respuesta a esa pregunta sobre la unidad y la diversidad la identidad y la integración de la provincia de Buenos Aires y me sorprendió que era un tema que parecía un poco o teórico o histórico o filosófico tal vez o cultural y sin embargo cuando empecé a hablar de eso encontré que había un interés muy grande en la provincia de Buenos Aires por la cuestión de la identidad bonaerense encontré que bueno que hay una pregunta sobre la identidad de la provincia recién Araceli nos dio una breve pero bastante completa reseña histórica y analítica sobre el problema de la identidad de la provincia de Buenos Aires tal vez principalmente o bueno o haciendo un poco un poco eje en el vínculo de la identidad bonaerense con la ciudad de Buenos Aires con la capital federal y Pedro también en una reflexión muy profunda porque a veces a través del humor de Pedro se aprende muchísimo y uno se encuentra con que a través del humor se plantean problemas profundísimos como hace habitualmente en los programas de tele bueno pero el problema la cuestión llamémosla la cuestión de la identidad bonaerense creo que es un tema de época y para mí fue un descubrimiento para mí fue realmente un descubrimiento pensé que bueno uno puede hablar de 500 cosas la cuestión de la identidad bueno yo decía hay que recuperar la identidad la gente entusiasmada aplaudía y bueno se ve que no era tan abstracto tan lejano o tan teórico que era un problema real es un problema la cuestión de la identidad de la provincia de Buenos Aires yo creo que es un problema vos decías Araceli con la definición que la identidad remite a las características particulares peculiares aquello que te distingue de lo demás esa es tu identidad y después Pedro decía que puede ser una conquista un logro bueno tomé alguna nota de por qué lado abordaron la cuestión de la identidad mucho en conflicto o en vínculo al problema de la ciudad de Buenos Aires yo quiero decir quiero decir algo porque para mí es un problema una cuestión central histórica y presente también la de la identidad de la provincia de Buenos Aires es un problema lo voy a decir por la negativa porque en primer lugar se nos compara no es solo que se discuta cuál es el vínculo entre la provincia y su antigua capital porque la ciudad de Buenos Aires es nuestra antigua capital que además no fue podríamos decir arrebatada secuestrada en combate fue una disputa que llegó a la guerra sacarle claro 3.000 muertos sacarle a la provincia de Buenos Aires lo que era su capital obligarla a construir otra capital distinta y al mismo tiempo ceder su territorio porque eso es estrictamente cierto la ciudad de Buenos Aires no tiene territorio propio es territorio de la provincia cedido para la instalación de la capital y de las autoridades y con todas las demás cuestiones históricas pero se nos compara mucho más allá de eso más allá de la historia del devenir de estos acontecimientos que terminaron en que la capital de la provincia hoy no sea donde están las autoridades de la provincia y además están otras autoridades ahora dos juegos de autoridades las nacionales y las y las de la ciudad sino que se nos compara activamente y permanentemente eso es lo que yo juzgo si se quiere más injusto y además inconducente prácticamente compartimos el nombre es cierto y lo compartimos porque la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires hoy algunos lo llaman la cava a mí me gusta que se lo llame la cava no la verdad que me gusta no lo digo sin ninguna apreciación y despectiva ni nada pero me parece que no es justo de alguna manera que compartamos el nombre y además es confuso por eso que pasa que va a decir soy de Buenos Aires y algunos piensan que puede ser de la ciudad de Buenos Aires o estar hablando de la ciudad de Buenos Aires pero más injusto todavía es comparar es comparar pasó muy activamente y con intenciones políticas ideológicas durante la pandemia pero es permanente durante la pandemia es como comparar bueno cantidad de casos decían bueno ahora hay más casos en la provincia claro nosotros somos 17 millones 6 veces más pero se hace como si fuera equivalente de alguna manera o se usó también para bueno para varias cosas durante la pandemia pero es más general y en realidad es una digamos una comparación inconducente a veces injusta si se usa para dañar a la provincia que muchas veces comparar se usa para dañar a la provincia pero por otro lado creo que hace falta darle una vuelta de tuerca de hecho que ustedes hayan hablado del vínculo con la ciudad habla de que hay una dificultad hay algo para analizar y para digerir pero es imposible la verdad comparar la provincia de Buenos Aires con sus 17 millones de habitantes sus 300.000 kilómetros con una ciudad un municipio de 3 millones de habitantes 200 kilómetros cuadrados 1500 veces más grande en la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires a la ciudad y 6 veces más grande en población entonces la verdad que no tiene mucho sentido no deberíamos ni permitirlo pero el diario Clarín el diario La Nación insiste con esto como para mostrar básicamente o despectivamente que la ciudad esta ciudad pequeña en su superficie y chica en comparación en su cantidad de habitantes además de ser el distrito claramente más rico del país por cuestiones históricas no por el gobierno que tuvo en el último tiempo ni mucho menos sino que esto es históricamente así pero lo usan como con ánimo despectivo y con ánimo de una inclinación política es decir la provincia está mal y la ciudad está bien yo creo que podemos y después voy a retomar algo de esto pero en primer lugar rechazar esa comparación porque no tiene nada que ver porque es imposible porque la ciudad de Buenos Aires básicamente además la hemos construido los bonaerenses y la ciudad de Buenos Aires hoy vive del trabajo y sobre todo el descalificado y sobre todo el informal de los bonaerenses pero la verdad que yo no siento ni envidia ni rechazo no siento nada con respecto a esto no siento nada me parece que es incorrecto hacerlo comparación pero va la cuestión de la identidad porque tenemos el mismo nombre tenemos el mismo nombre y a la provincia como decía más allá de la cuestión de la capital fíjense que hay un tema para analizar sobre la identidad porque por la negativa se ha instalado por ejemplo es casi algo que se asume sin discusión que la provincia de Buenos Aires es inviable no sé si lo escucharon lo deben haber escuchado todo que es inviable esto en general se postula esto en general se postula no es que se discute se explica se postula es inviable tal vez le resulte inviable porque históricamente en la provincia de Buenos Aires gana el partido político y la fuerza política que a ellos no les gusta porque gana el peronismo por eso les puede resultar inviable inviable porque no simplemente porque es algo incómodo es algo incómodo pero lo que yo vengo a denunciar es que es un hecho es una calificación que parece que no necesita explicación porque sería inviable además que le queda y no quiero compararme con nadie porque por esto mismo que tampoco con la ciudad de Buenos Aires pero que le queda si la inviabilidad remite a problemas estructurales problemas productivos problemas de pobreza problemas de infraestructura que los tenemos como lo tiene todo el país que le queda a otras provincias porque Buenos Aires es inviable creo que lo dicen con bronca les gustaría que sea inviable porque no no hay motivo para decir que es inviable y después viene la otra conclusión que es que entonces hay que dividirla y si es posible descuartizarla y hay varios proyectos para dividir a la provincia de Buenos Aires en varios distritos de otro tamaño como si hubiera una cuestión de la lógica de que algo porque es grande es malo o inviable o complejo nadie va a rechazar la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires nadie puede discutir la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires nadie puede discutir la heterogeneidad y la diversidad que tiene la provincia de Buenos Aires yo quiero decir que eso no es lo que la hace inviable y menos todavía lo que obligaría a tener que dividirla por intereses inconfesables por eso nunca explican cuál es el motivo la diversidad la heterogeneidad su tamaño su verdadera enormidad es lo que la hace poderosa la provincia de Buenos Aires es lo que la hace al revés lo que la hace potencialmente muchísimo más fuerte creo que eso es lo que le molesta le molesta la potencia y el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires por eso la quieren dividir la quieren romper la quieren cuestionar y de nuevo sin hacer un panegírico ni tampoco superficialmente pero digo ya el solo hecho de que se puede decir livianamente graciosamente que hay que dividir lo que es inviable habla de que hay un tema con la identidad y de nuevo se expresa de muchas maneras la cuestión de la identidad o de la discusión necesaria sobre la identidad hay esto que bueno que pasa con las demás provincias y que no pasa con Buenos Aires que es que en general nadie te contesta yo soy bonaerense es raro que te lo diga te puede decir por eso hay un gentilicio para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires yo soy de Pehuajó yo soy de Guaminí yo soy de Salto yo soy de General Puerredón Omar Platense yo soy y es raro que digan yo soy bonaerense simplemente síntomas de que como vos decías con el caso de otra provincia Córdoba donde hay algunos caracteres que a pesar de que adentro de Córdoba entre la capital y otras ciudades de Córdoba puede haber pica o puede haber distancia o puede haber diferencia de todo tipo hasta de acento sin embargo cuando salen de Córdoba son cordobeses yo si me preguntan que quiero como resultado de esta discusión y como resultado de las acciones que deriven de esta discusión es que cuando salgamos de la provincia de Buenos Aires podamos decir con orgullo somos bonaerenses es más me animo a decir algo más que el problema de la identidad de la provincia de Buenos Aires incluso está inscripto en la teórica división del país entre la capital y el interior el país tiene la capital y el interior dicen todos ¿dónde queda la provincia de Buenos Aires? en una especie de no lugar porque claramente la provincia de Buenos Aires nadie puede decir que es el interior y claramente no es la capital federal de hecho la provincia de Buenos Aires tiene su propio interior el interior bonaerense que hay que nombrarlo así para que no se confunda con el interior que no es la provincia de Buenos Aires o sea que simplemente como síntomas simplemente para decir hay una cuestión a discutir importante sobre la identidad hay una cuestión a resolver sobre la identidad de la provincia de Buenos Aires bien y fíjense que paradoja porque la historia que contó Araceli a través de una serie de hechos de datos de fechas la historia argentina en sí y este vendría a ser otro síntoma del problema de la identidad de la provincia de Buenos Aires la historia argentina coincide en buena medida con la historia de la provincia de Buenos Aires lo que estudiamos como la historia argentina es por lo menos hasta 1880 la historia de la provincia de Buenos Aires en buena medida no sin menospreciar a nadie pero coincide se superpone muchísimo a punto tal que con esto en la cabeza yendo a buscar historias de la provincia de Buenos Aires esto lo repito bastante porque es notable es bastante peculiar no hay muchas historias de la provincia de Buenos Aires que yo sepa hay dos importantes una es la de Levene que es una historia escrita en 1840 y la otra es una reciente de la universidad pedagógica que es de en 2012 reciente historia de la provincia de Buenos Aires cuando uno recorre las provincias argentinas las otras se encuentra con que hay muchísimo escrito de la historia peculiar de la provincia en el caso de la provincia de Buenos Aires será porque coincide con la historia nacional entonces yo creo que lo que incomoda de alguna manera es este potencial esta importancia particular que ha tenido y que tiene la provincia de Buenos Aires incluso está este mito sobre la llaman la maldición del gobernador de la provincia de Buenos Aires o de Alcina bueno este problema entre el gobernador y el presidente que tiene una historia larguísima historia reciente también uno puede encontrar estos problemas en cada etapa histórica algún tipo de enfrentamiento que tuviera que ver con esto bueno lo tuvo Perón con Mercante por ejemplo lo tuvo Frondizi con Alende que no es privativo de Menem Dualde sino que es un conflicto que tiene que ver con esta cuestión de la provincia de Buenos Aires como un polo en la Argentina que tiene una importancia relativa demasiado demasiado grande y es obvio porque cuando uno sale de estas cuestiones que disminuyen a la provincia de Buenos Aires o que la invisibilizan como resultado de esta cuestión de la identidad o en paralelo a la cuestión de la identidad uno rápidamente recuerda que la provincia de Buenos Aires es la potencia productiva de la Argentina indudablemente 40% de la población 50% de la industria 40% porque la industria sabemos pero el campo la producción agropecuaria 40% es decir su importancia en todas las ramas en la pesca en la minería en ramas insospechadas bueno todo pasa parece pasar en una proporción demasiado grande en la provincia de Buenos Aires pero quiero decir que entonces uno más allá de la génesis histórica de esta cuestión y bueno también tiene que pensar en el presente en el futuro y hacia dónde va este problema y quiero decir algo por ejemplo la red caminera y de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires se concentra en una ciudad que no le pertenece hoy es radial es radial y esto tiene un derrotero histórico pero es radial y tiene centro ni siquiera en esa ciudad en ese puerto que se convirtió después en ciudad y que hoy es un puerto bastante incómodo el puerto de Buenos Aires que quiero decir que tampoco pertenece a la ciudad el puerto de Buenos Aires es nacional mientras los puertos bonaerenses son provinciales ese puerto que además fue materia de disputa histórica bueno decía Cristina el otro día que en la constitución entre los primeros las primeras cuestiones que hacen a la nación está la cuestión de los impuestos que se cobran en el puerto que son las famosas retenciones y aranceles a la importación y a la exportación fue la primera fuente de recursos para la construcción de la nación pero quiero decir que está pendiente que hay una discusión en torno a la identidad de la provincia simplemente hoy quiero llamarlos a reflexionar sobre eso sobre que hay un problema hay una cuestión con la identidad de la provincia de Buenos Aires todo el mundo sabe que es la provincia de Buenos Aires y sin embargo nadie sabe que es exactamente la provincia de Buenos Aires qué significa ser bonaerense qué es eso que nos identifica a todos por eso yo lo planteé durante aquella campaña electoral del 19 como uno de los problemas centrales para nuestro gobierno de hecho venía acompañado de algo que ocurrió y pasó un poco desapercibido que es que en el año 2020 se cumplieron 200 años es el bicentenario de la provincia de Buenos Aires yo tenía alguien se lo regalé recién pero un pin del bicentenario de la provincia de Buenos Aires el problema es que la provincia de Buenos Aires pasó su bicentenario en pandemia entonces lo que se planteaba como todo un proceso de discusiones de análisis de exhibiciones mostrar el arte bonaerense mostrar la cultura bonaerense y problematizar la cuestión de lo bonaerense y se vio un poco como toda nuestra vida restringido y limitado por la pandemia pero qué esperábamos básicamente yo creo porque se dijo acá que la identidad era una cuestión que bueno que nos diferencia o que nos diferencia de todo lo demás pero es también una cuestión que nos tiene que unir también decía Pedro que es una conquista bueno yo creo que efectivamente uno de los objetivos de nuestro gobierno es que la identidad sea un proyecto una construcción común ese es el punto me parece que la identidad puede ser mil cosas y podemos discutir durante mucho tiempo cuáles son sus raíces cuáles son sus problemáticas pero el planteo que tenemos es que la identidad bonaerense se convierta en un proyecto de los bonaerenses que construir la identidad bonaerense sea una tarea de los 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires y esto para mí tiene otra cara otra cara que habilita esta discusión que es charlar exponer debatir los problemas de la provincia de Buenos Aires miren nosotros venimos de una época donde estaba instalado instaurado que hacer política era hacer marketing marketing publicidad propaganda entonces parecía que nos gobernaba un dibujito animado ¿no? ¿no? que Heidi no lo digo despectivamente se la llama no lo digo sí pero que era una especie de abuelito dime tú gobernar la provincia de Buenos Aires y que esto tenía que ver con un montón de carteles que nos decían que se estaban haciendo un montón de cosas que no se estaban haciendo que se estaban dando peleas contra mafias que no existían porque hoy nos enteramos que había una gestapo en la provincia de Buenos Aires o sea que la mafia era el gobierno de la provincia de Buenos Aires pero sin ponerme picante lo que quiero decir es que yo vine acá a exponer a exponer a discutir a debatir los problemas de la provincia de Buenos Aires porque toda esa línea de política a través del marketing de los focus groups de decir lo que la gente quiere oír después cuando cambia decir lo mismo lo que la gente quiere oír aunque después sea lo contrario vemos ahora una fuerza política que se está derechizando rápidamente como es nuestra oposición se está derechizando porque las encuestas le dicen que la gente quiere oír otras cosas entonces que no tiene una postura no tiene nada tiene simplemente una respuesta a aquello que está de moda en ese momento o que parecería y la política no es eso y tampoco es ocultar los problemas y tampoco es ocultar las dificultades tampoco es ocultar lo que falta yo creo que la provincia de Buenos Aires o gobernar la provincia de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires tiene muchísimos problemas algunos de ellos estructurales e históricos creo que todos ellos por la manía de ocultarlos bueno durante el gobierno anterior la verdad que no se resolvió ninguno ni siquiera se avanzó un poquito en resolver ninguno de esos problemas que ni siquiera se planteaban pero yo creo que un primer punto para hablar de la identidad es no infantilizarla es realmente mostrar debatir y discutir cuáles son los desafíos que tenemos en la provincia de Buenos Aires y fíjense que yo decía recién la provincia de Buenos Aires cuando uno la toma en términos proporcionales cuando uno la mide por el producto bruto por el valor agregado por cada una de las ramas de producción es la provincia más rica no hay duda que es la provincia más rica cuando uno compara la producción por año en la provincia de Buenos Aires somos efectivamente por lejos los que más producimos medido como quiera medirse y sin embargo que acá está el punto además y al mismo tiempo es la provincia más desigual y eso hay que dejarlo en claro porque aún aportando 40% del producto bruto interno de la Argentina cuando uno mide no en proporción la pobreza el desempleo los problemas habitacionales cuando uno lo mide no el porcentaje de NBI el porcentaje de pobreza sino en cantidad claramente los problemas en la Argentina también se concentran en la provincia de Buenos Aires los déficit así que por un lado es la provincia más rica la que más produce por otro lado es la provincia más desigual de la Argentina y por otro lado en tercer lugar tiene y esto lo voy a decir entendiendo todas las implicancias de estas palabras tiene el gobierno más pobre tiene el gobierno más pobre y esto creo que es parte de las dificultades que tenemos la provincia de Buenos Aires yo decía aporta 40% del producto nacional y que no se sienta nadie señalado ni esto es una disputa es simplemente una constatación aporta el 40% del producto nacional por tanto aporta el 40% de los impuestos que se recaudan y recibe de eso a través de la distribución de la coparticipación solo el 20% por decirlo así aporta el doble de lo que recibe recibe la mitad de lo que aporta esto no es lo que ocurre en otras provincias y esto tiene que ver también con algo que para mí es parte de la historia pero es una tesis que podrá discutirse pero parte de la historia argentina tuvo que ver con limitarle y restringirle ese poder a la provincia de Buenos Aires no a la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires a punto tal que se trataba de la cuestión de la aduana pero también de la capitalización y después la federalización y después la autonomización de la ciudad de Buenos Aires que quiero decir algo para seguir la línea de Araceli más allá de que es la ciudad de Buenos Aires yo quiero decir algo que quede bien claro no es una provincia la ciudad de Buenos Aires no es ni va a ser una provincia una ciudad una cosa es una ciudad y otra cosa es una provincia las provincias de la Argentina son 23 son 23 y preexisten al Estado Nacional que el Estado Nacional bajo su forma confederada se une para se une para formar una nación pero dicho esto la cuestión de la coparticipación es una cuestión central y muy importante que yo planteo de nuevo no con ánimo ni polémico ni una discusión digamos de urgencia pero si algo que hay que dejar planteado la provincia de Buenos Aires ha venido cediendo puntos de coparticipación el último episodio hay dos episodios graves uno fue con un gobierno radical el de Armendariz donde Armendariz el gobernador de entonces acepta ceder seis puntos de esta coparticipación con una idea que era que como en la provincia de Buenos Aires particularmente en el conurbano había un fenómeno poblacional demográfico que tenía que ver con las migraciones internas o sea muchos habitantes de otras provincias venían a buscar suerte trabajo futuro esperanza al conurbano bonaerense entonces la idea era ceder puntos de coparticipación a las demás provincias para que las demás provincias desarrollen su infraestructura o su aparato productivo de forma tal de retener a la población era una especie de respuesta a esta superpoblación que empezaba a darse y crecimiento fíjense en el año en el año 47 había tres millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires y tres millones de habitantes en el conurbano en el 47 hoy hay tres millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires y trece millones de habitantes en el conurbano y esto fue un fenómeno que estuvo asociado bueno a la industrialización y después también a la desindustrialización y a los planes neoliberales del país pero que dijeron bueno dejemos los recursos en la provincia para que no se pueble tanto el conurbano y retengan a su población la provincia bueno eso no sé si estuvo mal o estuvo bien no sé si era buena idea o mala idea el tema es que fracasó porque nosotros cedimos los puntos de coparticipación y no dejó de suceder que el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires siguió recibiendo a muchísimos argentinos de otras provincias con los brazos abiertos esperándolos recibiendolos pero sin los recursos entonces uno de los grandes problemas que tiene el conurbano bonaerense y el interior bonaerense también es que el haber quedado la provincia todo ese tiempo sin los recursos se perdió una proporcionalidad entre lo que la provincia produce entre la gente que vive y los recursos que tiene el gobierno provincial y cómo se ve eso que obviamente la gente viene para acá y hay que darle vivienda hay que darle recibirlo por supuesto pero darle vivienda darle calle darle asfalto darle luz darle escuela darle hospital darle también una respuesta desde el Estado que sin recursos no se puede dar se habrá gobernado bien o mal la provincia de Buenos Aires pero quiero decir en favor de las críticas de aquellos que yo critico por cómo la gobernaron que la verdad que sin recursos por más eficacia eficiencia entrega e incluso prioridades que tenga si estén bien puestas no podés dar esa respuesta que faltan o sea yo quiero decir que para que la provincia de Buenos Aires solucione parte de sus problemas estructurales particularmente los que son de infraestructura pero además los que son de las prestaciones que da el Estado de la provincia de Buenos Aires que algunos lo llaman servicio de salud servicio de educación otro lo llama prestaciones yo la verdad que lo llamo derechos entonces realmente hay una deuda con la provincia porque por más creatividad por más inclinación al trabajo que tengamos por más eficacia que tengamos y hay un momento que sin recursos no podés hacer ni una ruta nosotros ahora hicimos la ruta 11 la 56 ahí en el corredor atlántico estamos haciendo hemos arreglado 5.000 escuelas en este tiempo en parte en homenaje a Sandra y Rubén pero también porque el estado de mantenimiento de los edificios escolares era deplorable en la provincia estamos arreglando todos los hospitales de la provincia estamos arreglando los caminos la ruta los puertos pero para que podamos terminar o avanzar en los problemas de desigualdad de la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires tiene que reclamar más recursos tiene que reclamar más recursos es un hecho histórico no puede ser que porque sea grande porque teóricamente tenga ese poder bueno tengamos esta esta problemática pero hay mucho más que eso pero hay mucho más que eso porque yo creo que ahora y Cristina hablaba ayer o anteayer cuando fue antes de ayer hablaba de este tema de la insatisfacción democrática insatisfacción democrática y bueno nosotros decía y voy a retomar por ese lado y voy a cerrar me parece por ese lado porque ya toca miren ¿qué es lo que ocurre? bueno que hay demandas de la sociedad a la que no está habiendo respuestas y demandas legítimas y genuinas incluso hay compromisos de parte de nuestra fuerza política a la que no estamos pudiendo dar respuesta o no estamos dando respuesta y yo quiero decir porque ahora retomo esto del bicentenario y de el 19 y de la campaña porque la verdad que tuvimos dos años de pandemia donde nos ocupamos de cosas tan básicas como que la gente no se muera porque se quedó sin cama sin respirador o porque no tuvo vacuna y fíjense que la provincia de Buenos Aires mirá cuando yo iba a los canales de televisión en esa época la pandemia me palmeaban y me decían miren ustedes si en París en Londres en Nueva York no alcanzaron las camas si la gente se moría en los pasillos o en los caminos si no había una ambulancia si no había una terapia intensiva si no había en los países más desarrollados del mundo lo que le espera a la provincia de Buenos Aires con sus 300.000 kilómetros cuadrados sus 17 millones de habitantes bueno ahí está lo que pasa no subestiman porque no faltó una cama es más terminamos atendiendo afiliados de OSDE que no encontraban que no encontraban clínica privada acá en la ciudad de Buenos Aires lo cual agradezco haber podido hacer y fue resultado de una política de estado de expansión de la capacidad y después buscar las vacunas no faltó una cama o un respirador tampoco faltó una vacuna esas que teóricamente eran veneno esas que no iban a llegar esas que la segunda dosis esas que no iban a alcanzar bueno ahí está no faltó una vacuna pero insatisfacción democrática y por supuesto votadas y no hay respuesta o tarda la respuesta o no hay no hay una solución a determinadas problemáticas y yo creo que sobre esa insatisfacción se ha montado una nueva derecha por llamarlo así que se ha vuelto además que ha convertido al odio a la agresión en discurso político directamente el otro día miraba algunos discursitos y lo que canta lo que se canta en la en la en la platea es hijos de puta cuando se menciona tal todo el tiempo todo el tiempo que van a explotar cosas dinamitar cosas romper cosas es como una pero es una respuesta si se me permite que yo asocio a esta insatisfacción esta imposibilidad y donde se ve que entonces fíjense señalan a los políticos a la política como responsable de esto yo lo que quiero decir es que a veces esto de estar señalando a los políticos a la militancia después a los dirigentes a los sindicalistas a toda forma de organización bueno uno está dispuesto a recibir cualquier tipo de crítica pero muchas veces es simplemente una forma de proteger a los poderosos simplemente una forma de no hablar de los verdaderos conflictos una forma de no hablar de quienes son los que se llevan los derechos de todos entonces yo creo que ante esa posición antiestado ante esa posición antiderechos ante esa posición de odio creo que hay que darle una respuesta y me parece que la obligación que tenemos ahora habiendo pasado todo lo que pasó y sabiendo que estamos en una coyuntura complicada es dar esa respuesta por eso vuelvo a lo de la identidad por eso vuelvo a la identidad es una responsabilidad porque ante la insatisfacción ante demandas que no tienen solución hay que dar una respuesta en primer lugar la respuesta tiene que ser dar soluciones todos los días no podemos parar ni un día aunque sean pequeñas aunque no lleguen a todos de dar soluciones de reconocer derechos de seguir ampliando los derechos esa tiene que ser la respuesta como gobierno como dirigentes políticos como forma política y como frente de todos dar respuestas todos los días sin parar y en todos lados respuesta 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 y me parece que la otra cuestión que me parece que queda clara de esto es que el mercado del que no hablan porque quieren destruir al Estado ¿y qué va a quedar? ¿y qué va a quedar? va a quedar una forma realmente si en esta destrucción que además quiero decir que hay varias la derecha tiene muchos candidatos pero lo que empieza a quedar claro cada día más es que tienen un solo proyecto y ese proyecto es el ajuste y la exclusión es un solo proyecto algunos lo dicen más claramente otros lo camuflan y otros lo van diciendo a medida que evoluciona la situación pero me parece que contra eso contra eso sobre todo en la República Argentina sobre todo en un país digamos que que es un país que tiene muchas deudas pendientes la respuesta no va a venir del mercado lo hemos visto por ejemplo el otro día estaba inaugurando o empezando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires miren si eso fuera negocio si se pudiera si se pudiera cobrar y se diera ganancia ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado no lo hizo porque donde no hay negocio el Estado no llega ahí perdón el mercado no llega ahí tiene que estar la sociedad y tiene que estar el Estado dando una respuesta y me parece que la respuesta no está ni en la ausencia de cuidados ni en el egoísmo ni en el salve ese quien pueda está del otro lado la respuesta está en la solidaridad el compromiso y eso es organización política militancia y en no menos Estado en más Estado por ahí viene el camino de la identidad de la provincia de Buenos Aires por ahí viene el camino de un proyecto común de ocuparse de todo aquello que falta de no esconderlo de abordarlo de enfrentarlo y de resolverlo muchísimas gracias les pedimos que no se retiren todavía y a las autoridades que se ubiquen delante de la mesa para hacer una foto final de este encuentro les queremos contar también antes de cerrar que está presente en esta sala la escritora y dramaturga Griselda Gambaro y también su compañero Juan Carlos Di Stéfano también la investigadora Soledad Quereilac la actriz Cristina Vanegas la actriz Patricia Zangaro porque a las 4 y media de la tarde Griselda Gambaro será homenajeada aquí en la sala Tulio Alperín así que les invitamos a todos todes y todas a participar en este reconocimiento gracias de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.